Hola que tal a todos, el día de hoy vamos a finalizar la experimentación con Docker y en esta ocasión vamos a crear un empaque de Docker de una aplicación Quarkus En los videos anteriores de esta serie, sobre todo en el primer video nosotros discutíamos que hay distintas formas de empaquetar aplicaciones utilizando Java y microservicios y el caso de Quarkus es bien particular dado que Quarkus es un framework de relativa reciente aparición podríamos decir, o al menos esa es mi opinión que Quarkus reúne muchas de las mejores ideas de Spring Boot porque de hecho tiene muchas particularidades que yo he visto en Spring Boot pero también utiliza mucho los estándares de Java específicamente Jakarta E y Microprofile ¿Qué tiene en particular entonces una aplicación con Quarkus? Cuando ustedes hacen una aplicación con Quarkus la aplicación se empaca de forma predeterminada en lo que ellos denominan en un formato FastJar lo que implica que está separada su aplicación o sea su código fuente de las bibliotecas o Classpad de el gestor de arranque y cuando se compila también se crean índices para que la JVM no tenga que analizar al momento de arrancar la aplicación sino que de una vez inicia con los índices ya previamente calculados durante la compilación y eso hace que Quarkus inicie relativamente rápido en este caso y como es un framework de reciente aparición la gente de Red Hat lo ha enfocado principalmente a aplicaciones Cloud Native o sea que desde el día cero tiene soporte para Docker y eventualmente para Kubernetes no más o cualquier otro orquestador que vaya saliendo en el futuro en el video número uno nosotros creamos el proyecto vimos la creación del proyecto pero la primera buena noticia que yo les tengo es que por defecto cualquier proyecto creado con Quarkus ya viene listo con cuatro tipos de Dockerfile que vamos a analizar en unos instantes entonces no se tienen que escribir los Dockerfiles segundo y si se compara con Spring Boot los Dockerfile de Quarkus ya vienen listos para crear aplicaciones de tipo layers lo que significa que van a tomar las bibliotecas en una capa su aplicación en otra capa el runner en otra capa entonces ya está optimizado para que se vayan creando capas y se aproveche al momento de que creemos imágenes con el objetivo de que no se consuma tanto espacio ahora bien recorrido rápido recordemos que la aplicación que nosotros estamos trabajando incluye un modelo siempre con JPA en este caso es un modelo de libros sobre este modelo entonces se crea un repositorio de datos y en el caso particular de Quarkus Quarkus utiliza Panache Repository que toma muchas de las mejores ideas de Delta Spike y Spring Data y acá pues vemos que una persistencia relativamente es simple de hacer yo puedo tener la implementación de Panache Repository en una clase y agregar mis propios métodos así mismo yo tengo un controlador y como yo les mencionaba Quarkus utiliza como estándar de desarrollo JAX-RS entonces las personas que ya estén acostumbradas con aplicaciones Java EE y Jakarta EE van a encontrar que el código de Quarkus es bastante similar acá por ejemplo yo estoy utilizando inyección por constructor y posteriormente están mapeados los métodos GET, POST, PUT y DELETE veamos entonces la aplicación en funcionamiento para esta primera aplicación yo ya tengo en ejecución un contenedor que utiliza Docker un contenedor Docker que utiliza POSTGRESS denominado Quarkus POSTGRESS que está publicado en localhost y el puerto 5.4.3.2 para observar entonces cómo se da la configuración de una aplicación de Quarkus podemos ver que al igual que Spring Boot Quarkus promueve el uso de archivos con extensión .properties y de hecho a excepción de que dice Quarkus en lugar de Spring Boot muchas propiedades se parecen entonces dentro de Quarkus yo establezco cuál es el usuario cuál es el password de la base de datos cuál va a ser la URL a la cual se conecta y por último el modo de funcionamiento que en este caso quiero que borre y cree la base de datos cada vez que yo hago despliegue hago unos pequeños ajustes para la forma en la que yo lancé el contenedor siendo password my secret password y la base de datos no es bugs sino postgres y procedemos con la compilación de la aplicación entonces en este momento cuando Quarkus hace la compilación no es muy diferente de otros proyectos en Maven a excepción de que como les digo la compilación por defecto de una vez calcula el índice en el momento que se compila la aplicación y siempre van a haber una última línea denominada Quarkus Augmentation Si yo consulto entonces la estructura de Target vemos que dentro de Target hay distintos directorios primero que todo tenemos el directorio Quarkus App en el cual queda mi código que en este caso sería la aplicación o app quedan las bibliotecas en las cuales se encuentran el arranque de Quarkus y sus correspondientes bibliotecas así como todas las bibliotecas secundarias que Quarkus agrega o que yo agregue durante mi código si lo veo en perspectiva y veo el contenido de Target vemos de que se tiene acá Quarkus App y dentro de Target Quarkus App se encuentra entonces la aplicación Quarkus Live y Quarkus Room punto YAR aunque yo puedo configurar la generación de un FAT YAR lo ideal es que se utilicen por separado las dependencias especialmente si nos estamos enfocando en Docker pero si por alguna razón necesitan arrancar la aplicación se puede invocar directamente a Quarkus Room punto YAR y siempre y cuando las dependencias estén listas la aplicación debe de arrancar ahora notemos que como las dependencias están indexadas contrario a lo que vimos en Payara y Springboard Quarkus tarda dos segundos en arrancar considerando que estoy haciendo screencast entonces es muy rápido y de hecho si utilizo la prueba que he estado utilizando con el resto de aplicaciones que en este caso va a ser el scratch file en donde estuve trabajando vamos a colocarlo en pantalla nosotros podemos hacer ya una llamada de tipo HTTP y vemos que el microservicio está respondiendo de momento es vacío por lo que yo envío a persistir un libro el libro de demostración que es el señor presidente Miguel Ángel Asturias y si lo vuelvo a obtener vemos de que ya está almacenado dentro de Postgres en el cual se le asignó un identificador el señor presidente Miguel Ángel Asturias y de momento mi aplicación funciona de nuevo yo puedo producir un FATJAR o un UberJAR con todas sus dependencias pero Quarkus lo que promueve es un abordaje Cloud Native y Layered por eso por defecto ya están separadas las dependencias y mi código fuente y están listas para crear el contenedor ahora bien si nosotros queremos crear el contenedor antes de proceder con la creación del Docker Build yo necesito probablemente como ustedes ya imaginan externalizar las configuraciones yo puedo entonces copiar mi archivo Properties Base y crear un perfil esto de nuevo es un mecanismo que se parece bastante a lo que ya tiene Spring Boot y vamos a crear un mecanismo denominado Application-Docker.Properties que tiene este archivo en particular voy a externalizar las propiedades entonces en lugar de tener un password fijo yo puedo tener acá externalizada la variable Postgres Password que voy a utilizar posteriormente en el entorno y vamos a dejar este como comentario para tenerla como referencia y podría externalizar también la propiedad JDBC URL a la cual le voy a colocar Postgres URL así mismo el usuario es conveniente que esté externalizado y vamos a decir entonces que el usuario va a ser Postgres User ¿con qué objetivo hago esto? en el momento de colocarlo en el contenedor yo no voy a estar seguro si ese contenedor corre en Docker Swarm corre en Docker Normal corre en Kubernetes corre en Nomad pero yo sé que independientemente de donde se ejecute las configuraciones de usuario Password URL van a cambiar por lo que yo no me quiero ver forzado a estar recompilando constantemente el contenedor y la aplicación entonces creando un perfil yo puedo decir existe dentro de este contenedor un perfil denominado Docker en el cual las variables nombre de usuario Password y URL de la base de datos se van a inyectar a través del entorno hecho esto entonces yo procedo a recompilar la aplicación para que quede todo listo para su uso ok ahorita no me encuentro en la raíz del proyecto pequeño detallito y una vez estando en la raíz del proyecto va a quedar todo listo con un nuevo perfil las propiedades que no se agreguen en .doc se van a asumir del perfil padre o sea application.properties o sea yo podría prescindir de dbkind de maxize y de database generation porque aquí están siendo redundantes pero tampoco hace daño si ustedes las dejan en su propio archivo ahora bien partimos entonces del hecho que necesitamos un docker file y a excepción de docker compose que yo copié manualmente el starter de quarkus que ustedes utilizan quarkus.io ya les incluye de serie los cuatro docker files que ustedes ven en pantalla y la mayoría de veces nosotros vamos a utilizar el docker file .jvm el cual viene con algunos comentarios primero que todo acá vienen las instrucciones para construir el contenedor por si ustedes no lo conocen pero más allá de las instrucciones y las variables el contenedor con docker va a ser creado de una forma relativamente simple y de hecho es similar a lo que hicimos con Spring Boot partimos de una imagen del registro de Red Hat porque quarkus es un proyecto de Red Hat y se utiliza la compilación de OpenJDK17 de Red Hat podemos establecer algunas variables de entorno directamente en la compilación y si ustedes ven ya está separado la copia de las bibliotecas la copia de mi aplicación la copia del classpath de quarkus y la copia de cualquier otro jar file externo dentro del directorio de despliegos posteriormente se expone el puerto 8080 al exterior y quarkus me da la opción de establecer dos variables de entorno adicionales Java Ops con la cual yo puedo controlar las particularidades de la JVM la puedo dejar directamente en el proceso de compilación e incluso la puedo sobreescribir que de hecho me va a servir en unos instantes y por último cuál va a ser la aplicación que se lanza y tal y como lo hice en la línea de comandos se lanza quarkus rom que es el cargador que arranca el microservicio valga la redundancia dicho esto y una vez la compilación está lista podemos simplemente construir la imagen entonces yo digo docker build a partir del archivo src main docker utilizamos docker file jvm y establezco como tag tuxtor quarkus dem y con esto entonces yo digo este es el directorio de trabajo se descarga la imagen de jdk y de red hat posteriormente se transfiere el contexto que es la copia de las bibliotecas cada uno en su propio en su propia fase y finaliza la compilación ahora dato curioso aunque no se ve de forma explícita quarkus utiliza build kit o fuerza docker a utilizar build kit y una vez está listo build kit ya tenemos lista la imagen que es lo que necesitamos para correr entonces desde docker establecer cuatro variables las tres que externalizamos más utilizar java ops para permitirnos en este momento activar el perfil de docker entonces lo vamos a hacer paso a paso yo digo entonces docker run primero que todo voy a exponer hacia el exterior el puerto 8080 desde el container y comienzo a asignar las variables la más simple que sería java ops la voy a copiar literalmente porque quiero que conserve su valor y además de conservar su valor yo digo que quiero activar el perfil quarkus el quarkus profile denominado como docker una vez que active el perfil entonces es momento de que escribamos las propiedades que hacen falta coloco nuevamente en el entorno la variable de entorno postgres user cuyo valor es postgres también la variable de entorno postgres password cuyo valor es mysecret password y vamos a colocar la variable de entorno que esta es muy un poquito más complicada postgres url que en esta vamos a tener la url jdbc como tiene diagonales la voy a escapar con comillas y debemos de reemplazar el localhost diferente de lo que ha pasado en los otros videos de la serie en este video yo quise representar que es lo que les va a pasar cuando ustedes estén con mac o con windows en particular tanto mac como windows utilizan una máquina virtual con linux para permitirles utilizar docker y lo más común es que las personas no tengan un servidor DNS como yo lo tengo sin embargo existe un nombre de dominio especial si ustedes utilizan el nombre de dominio especial host.docker.internal esta conexión va a salir desde el contenedor hacia su localhost exterior lo que significa acá que si yo me conecto a host.docker.internal tiene que salir la conexión desde el container hacia el sistema operativo anfitrión que en este caso es macOS recapitulando tenemos puerto 8080 en java ops yo tengo los mismos valores a excepción de que quiero activar el perfil docker el usuario es postgres el password mysecretpassword la url la cambio para reflejar la nueva ubicación porque ya estoy corriendo en contenedores y por último lo que yo quiero hacer es entonces ejecutar la imagen tuxor quarkus demo entonces noten que con el contenedor llevo un poquito más de segundas esta vez llevo 4 tampoco es tanto y entre las cosas que se nos mencionan es lo que yo les quiero mostrar nos dice que la aplicación está lista y debería ejecutarse siempre en el puerto 8080 vamos a probarlo con nuestro test file si consulto nos dice que está vacío si envío a persistir persiste correctamente y si vuelvo a consultar entonces me dice el señor presidente Miguel Ángel Asturias sin intervención humana y confiando en la configuración predeterminada de quarkus yo entonces soy capaz de crear el microservicio en este caso un microservicio que ya se está ejecutando dentro de Docker ¿qué implicaciones prácticas tiene esto? que yo ya tengo este microservicio listo para utilizarlo por ejemplo en Docker Compose este Docker Compose yo voy a utilizar como base el Docker Compose que creamos con Payara nuevamente declaro una base de datos un password diferente del que está utilizando en la pantalla y vamos a cambiar el contenedor de Payara por el contenedor de quarkus entonces la imagen es tuxtor quarkus demo vamos a quitarle la opción restart porque no quiero que esté reiniciando automáticamente o dejamos así es uniforme y aquí me toca entonces establecer las variables que yo tengo externalizadas la primera y la más importante es que dentro de java ops yo debo de establecer cuál es el perfil que quiero activar entonces colocamos la variable java ops y dentro de java ops yo incluso podría parametrizar más parámetros de la JVM pero en este momento el que me interesa es quarkus profile una vez que está establecido quarkus profile yo necesito entonces establecer quién va a ser el usuario que en este momento es postgres necesito también el password tal y como lo hubiera hecho en la línea de comandos el password es mysecretpassword que es el password predeterminado de dockerhawk para podres y la url que en este momento ya no va a ir hacia host.docker.internal vamos a pegarlo independientemente porque lo tabulo automáticamente el id sino que vamos a reemplazar host.docker.internal por el nombre de la base de datos al momento que estamos en docker.compose entonces si mi base de datos se llama pullgres.sql14 ese va a ser el nombre asignado dentro de la red de docker.compose por último entonces estos puertos no son significativos solo necesito el 8080 hacia el exterior y tenemos entonces un volumen para base de datos dependo de postgres en esta ocasión estoy utilizando el container de quarkus pareciera que todo está bien y correcto vamos entonces a entrar cdcd src main y docker y acá decimos docker compose up entonces va a inicializar la imagen de postgres inicializa entonces la imagen de de postgres en este momento y debe entonces a iniciar quarkus al cual no le cambié el nombre y me confundí en el password entonces aprovechamos para detener porque el password no es my secret password si no es informática y este no se llama payara5 sino sería quarkus entonces limpiamos quarkus rm quiero borrar los containers para que todo esté bien y ahora si arranco la imagen de quarkus con el password correcto en la base de datos esperando que todo funcione docker compose up entonces está arrancando quarkus y finalizo correctamente el arranque de quarkus entonces ya estoy inicializando en paralelo mi base de datos y mi container de hecho si yo consulto el estado en la terminal acá está arrancado ya un postgres diferente del que estuve utilizando las pruebas con su propio puerto aleatorio dentro de la red interna de docker compose y está en ejecución quarkus demo en esta ocasión si desde el puerto 8080 yo veo entonces mi scratch y si todo está bien al consultar debe estar vacío lo cual es correcto cuando consulto localhost 8080 está vacío envío persistir en el cual tenemos ya el señor presidente Miguel Ángel Asturias y si vuelvo a consultar nosotros ya tenemos entonces los datos en la base de datos con esto entonces nosotros utilizamos el abordaje clásico para empaquetar aplicaciones con quarkus recordándoles que quarkus ya viene por separado las dependencias calcula un índice para la llave virtual machine para que arranque más rápido y el docker file ya viene listo para hacer una construcción de tipo layer o sea solo copia por capas si las dependencias no cambian esas capas no van a estar cambiando constantemente y los containers son más pequeños adicionalmente como quarkus es un framework en desarrollo anteriormente no venía separado por capas entonces nos incluye una forma de construcción legacy en la cual solo se separaba el starter y las dependencias esa ya nos se recomienda como la buena práctica y también incluye dos docker files para la construcción con graal vm native lo cual vamos a discutir en el próximo video pero en resumen ese es el panorama de los nuevos frameworks cloud native en java en mi opinión quarkus micronaut y helidon están liderando esta frente springboot se está actualizando entonces esperemos que esta sana competencia entre frameworks nos dé cada día más y más opciones entonces no se olviden de compartir y nos vemos en el video final de esta serie